A propósito que no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir, ya que hablaste de San Paoli, hablaste de Bielsi, de Bericio, que juegan en una forma uniforme, ¿ya? ¿Está bien dicho? Sí. Ya. Deja tomar un poco de agua, desde el tiempo que tomo agua. Total, el hígado es el primer órgano que se regenera, ¿sabías tú? Es sabio, la naturaleza. Ahora, si chupas y te la siente de la mañana, ¿estás liquidado? Oye, en el diario La Tercera, yo estoy aburrido, pero aburrido, aburrido, o sea, porque esta cuestión, compadre, bueno, en el fondo, uno a la larga se muere, ¿ya? Pero yo quiero, yo quiero que, que por lo menos mi hijo o cinco personas aprendan algo en el mismo diario La Tercera. O sea, en el mismo día, mismo día, San Paoli habla, que Pepe Rojas es uno de los mejores centrales izquierdo de Sudamérica. En la otra hoja, sale un periodista, hablando también de la U, Pepe Rojas es uno de los mejores stoppers. Pero, compadre, ¿cómo les tengo que decir que ni Bielsa, ni Berizzo, ni San Paoli juegan con stoppers? ¡Brutos! Porque ustedes les tienen que enseñar, por eso que nadie sabe de fútbol en este país. Porque ustedes terminan en la universidad y creen que saben de fútbol, que son periodistas y saben de fútbol. ¿Quién les dijo? Stoppers es esto, eso es stoppers. El que te sigue, el que te sigue, el que te sigue, este central izquierdo, este central derecho y este es libero, en un mismo diario, güey. Entonces todo eso lo ve mi hijo, y después salen periodistas como tú. ¿Perdón? No, perdón, como tus compañeros. Esto se los tenés que ver en la televisión porque están apitutados con el, no sé, con el staff del área deportiva, de cuantas cuestiones, de cuantas cuestiones. Y mi hijo se crea durante 50 años, güey. 50 años, compadre. Pero 50 años con puros perdedores. Ya además, con cero sapiencia. Si imagínate que el huatón Chapacase está en Londres. Y como está en Londres y hay varios departamentos que tiene el deporte olímpico, está el ciclismo. ¿Cierto? Se puso a andar en bicicleta. ¿Alto? Ah, entonces se llenó de gente, güey. Y empezaron todos a pluguir porque pensaban que era un circo, que era un oso que andaba dando vueltas, güey. Sí, es un chiste, güey. Si no han jugado nunca al fútbol. Y si no han jugado al fútbol, no pueden saber de fútbol. Pero eso ocurre, ¿sabes, Eduardo? Yo me pregunto, me pregunto, y esto te lo hablo de fútbol. En el mismo diario, güey. Absolutamente en serio. ¿Por qué eso ocurre en el deporte? ¿Por qué no ocurre en otras áreas del periodismo? El tipo que hace periodismo política, se supone que un tipo sólido, que habla bien con conocimiento de causa, que cubre economía, habla bien. El que habla de tribunal y cuestión judicial, habla bien con conocimiento de causa. El periodismo deportivo es el único área, la única área, y por eso está tan devaluado en el país, donde puede llegar cualquier advenedizo que se siente con derecho a hablar de fútbol. Y eso es un error de los medios. De los medios, esto lo hemos conversado en cámara y fuera de cámara. ¿Por qué? ¿Por qué no colocar especialistas? ¿Por qué no colocar especialistas? Un periodista deportivo no puede tener dominio de 24 deportes, de 24 disciplinas deportivas. ¿Tú has visto alguno en televisión? Comentan boxeo, ciclismo, atletismo, lanzamiento a la bala, ajedrez, rayola corta, rayola larga. ¿Y no lo han hecho nunca en deporte? Es imposible, Eduardo. No lo han hecho nunca. Pero mira, ¿quién es la insignia de este canal en los Juegos Olímpicos? Está, dices tú. Oye, pero si eso no ha hecho nunca deporte, güey. ¿De este otro canal? ¿Quién es la insignia, güey? Oye, pero si eso no ha jugado ni baby. ¿Y este otro? Entonces tú decís, y mi hijo se cría en este país. ¿Quién juega los autitos, p***? No, estáis loco. Prefiero yo ver a Rubén Selma. Yo vi ahí a Rubén Selma porque me cambié después de la cuestión de... ¿De Perro Verde? No, oye, oye, oye. Y el caco, se le soltó. ¿Sí? Va a tener que ir al Selma para reclamar. Y Mauricio ya no está tostado porque hay unas cremas ahora que uno se echa y queda tostadito. No sé, parecía una funeverera la cuestión. Y bueno, y mi amigo era Don Rubén. Don Rubén tiene una contra ahí, media libretea con Fernando, ¿eh? Uy, totalmente libretea, libretea, no sale la cuestión. Bueno, ya. No le sale, pero no. Ya, pero igual a mí me cae bien él. Igual me entretiene. Y además que veo, veo en qué decadencia estamos. Este programa lo ven muchos periodistas deportivos y en estos momentos están todos indignados. Pero, como a mí me da lo mismo, porque eso es bueno. Porque al estar indignados, ellos tienen la obligación de doblegar, de doblegarse en aprender. Pero es una cuestión tan esencial, tan esencial, compadre, donde San Paolo te está diciendo en la página anterior, central izquierdo, dale con los dos stopes. Y tú vas a ir a la televisión con los stopes en todos lados, stopes en todos lados, y los volantes de corte. Mira, esa cuestión, Eduardo... Ya, pero vayamos con la católica. Te quiero decir una última cosa con respecto a eso. Es una pelea que hemos dado 30 años, 20 años, no hay caso, no hay caso, no hay caso. ¿Sabés cuál es el problema? Pero es que no hay caso, Eduardo. Ustedes tienen que ser como los médicos. Ustedes tienen que tener especializaciones. En economía, en política, en deporte, y para eso tienen que existir pruebas. Donde tú repites. Un muchacho que estudia leyes, su tesis es ante... Sí, una comisión de docentes... Estudió 7, 8, 9 años, porque quedó repitiendo algunos años. Y saliste repitiendo 3 veces, y no eres abogado para el resto de los días. Así es. Y ustedes, ¡tac!, nacen así. Pero particularmente en el periodismo deportivo, Eduardo. Yo ahí absolutamente... ¡Eso, po! Ahí estamos, ahí estamos. Si ahí está... Y por eso llega cualquiera. O sea, llega cualquiera. Ni siquiera periodista. Vamos al primer corte, Eduardo, y seguimos con Terra de Gurú, la fecha, y otros temas, por supuesto, que están... Vamos a conversar con Eduardo Bombalé. Vamos a conversar con Eduardo Bombalé.